Hemos vuelto. Mi niño, ¿me escucha? ¿Me escucha o no me escucha? Vale. Enroscar su cabeza. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! Espérense, espérense, espérense. Ya. Claro que no. ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. Eres mi hijo. ¿Así que por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No, está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Oh, está bien. Entonces ya tampoco crees en él. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira. Solo estaba pensando en ir a ver a Odín. Pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. Ya sucedió algo malo. ¡Mírame! Mira a Freya, a Tyr. Odín nos hizo esto. ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? ¿A todos quiere ir a Asgard? ¿A Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Déjame que me suelte! ¡Qué carajos! ¡Atreus! Soy Cindy. Solo intenta mantener el control. ¡No! 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 Pero bueno. ¡Vamos! ¡Muchacho! Vamos a tener que matar a todos Ay, Juan pesado con todo Quiero matar a todos No quiero controlarlo Me cae mal Ay, tengo frío Ay, me dio frío Mamá, papá, tengo frío Me cae mal Baja, exclamaten Mátame Hola, tenés que hacerlo para que avance la historia o si no Me hice pipí Hola Voy a ver a Odin Me ayudan a mantenerme en calor Ay, que hulo es moco Hay muchos Bueno Transformémonos Para matar esto es mucho más fácil Bien Y la morena Morena galletona Me tomó una clona Se fue Pues si era como un sueño Estábamos en un sueño Vivido Donde nos desaparecimos por dos días Donde nos desaparecimos por dos días Ok, nos desaparecimos por dos días Y ahí Kratos como que se enojó Nos dijo donde íbamos a estar Y este buen dijo Soy Kratos Y que soy Boric Y que soy Boric Terrible de imbécil Así le dijo Le dijo que era imbécil así Y después Se transformó en un oso Y se fue Y estaban todos enojados con él Está Freya, Tyr La cabeza Mimir Que es la cabeza Brock Y Sindri Es su amigo Pero También se enojó Y lo empujó Y no, lo quiero controlar Porque me cae mal De hecho yo lo dejaría que muriera Pero si no El juego no avance Ok Ok Son flechas normales Las que tengo que tirar Las ronicas no sirven Pero otra torre Malacrados Me dice Moricier Y encima Después Antes de venir Por acá Como que lo vimos así Estaba parado en la puerta Enojado Parado en la puerta Enojado Hola Gairo Lo llamamos al banco Lo llamamos Porque hubo un error Se verá Frío 50 lucas Por error Así que tenemos Que solucionar error Mándenos su clave Mándenos su ru Mándenos donde vive Y el CVD Y cuando se reinice La cuanta seña Por favor Gairo Que tenemos un problema Somos más colectados Bien Verdad que también puede hacer Golpe de escudo No es igual al de Kratos Pero también es golpe de escudo Como que en el rol Yo ando con tola No pues si no he jugado rol Porque me dejan botado Yo le digo Al macaco El macaco Ahora tiene Está en algo Con una niña Ya no tiene ganas de jugar No tiene ganas de hacer nada Entonces me tiene botado Ay Se Ok Se transformaron En fuegos fatuos Así son Creo que es el único Realme sangre Me dejó botado No lo quiero Si Terrible Si ¿Intentan decirme algo? Los cuervos de Odin Bueno son los verdes No los vi Eran los verdes No Amarillo el mono Se sabe Así son De que me rabia Este huevón Trato de salvarte la vida Maldito cretino No No Volváis A decirle eso A tu papá Con un chueco No volváis No volváis A decirle eso A crato Huevón Si yo mismo Te me mato Si tiene el ojo Chueco Mira Se le subió la fama Así Maldito cretino Le dice No vas a ver Na que venir De mis cocos Lo hubiera dicho Y Y Pum Todo porque es la primera polola Claro Todo porque es la primera Después cuando elige botado Andas con el nuevo carro Y después ¿Para dónde va a venir? Cuando esté enojado Con la polola ¿Para dónde va a venir? Le voy a decirle que no Para que sufra Mar de cabeza ¿Cómo se matan estas cosas? No se matan Está bien No hay nada Por acá abajo Por acá arriba Vamos a ver Algún objeto Algún Algún coso Maldito cretino No Encima En un par de capítulos Anterior Dijo que Como el Kratos Sabía de la profesión De ir a morir Le dijo Sabéis que quiero Pasar tiempo contigo No sabemos Lo que nos deparará En el Ragnarok Le dijo Kratos Fuguan Ahora este Fuguan Después le dijo Elegir Yo nunca puedo elegir Me rabia Me rabia Me rabia Como diría mi abuelita Me dejó la mierda Hirviendo Así 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 Pum Ay Nos pegó Re fuerte Te Bien. ¿Controlar qué? Estúpido. Arbolea del santuario. ¡Oh! La tortuga se murió. ¡Que le dé una de las bolitas! ¡Eh! ¡Que le dé una de las bolitas! Si le dé una de las bolitas, ¡vive! Dale una bolita. Bueno, si le dé una bolita, olvido todo lo que le dijiste. Dale una bolita. Solo una bolita. Dale una bolita. Debo darte calor. Tendrás que pararte para poder meterte en esa casa. ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos, Charly! ¡Tienes que hacerlo! ¡No puedo! ¡Ayudarte si no! Che, que rato se lo hubiera hecho girar en un dedo, bubón. Y tú no puedes ni moverla. ¡Buen! ¡Buen chico! Ok, tiene una casa. ¿Y ahora qué? ¡Qué desastre! ¿Te voy a sentar a comer? Lo sé, amigo. Lo sé. Hace frío aquí. Debería cerrar esa ventana para que nadie fisgone. ¿Freya no te ha estado visitando? Cierto. Está ocupada casándonos. Ven. Hagamos que entres en calor. Debería poder encender el fuego con todo esto. ¿Con qué? ¿Qué vamos a agarrar? Este es para comer. ¿No? No, como un tijo de comer. ¿Esto hace juego con las alas de la pared? Ok. ¿De su amiga? Me pregunto qué pasó con ella. ¿Estás jugando Roblox con la otra? ¡Uuuh! ¿Esto es? ¿De Baldo? ¿Y cómo sabe? Me pregunto cómo pudo mi padre ganarse su perdón. Y hicieron otro Baldo, tranquilo. Vaya. Es precioso. Nunca había visto algo así por aquí antes. Estás jugando Roblox. Debe haberlo echado mucho de menos. No puedo creer que no haya vuelto a ver cómo está su casa. ¿Cómo estás tú? Está pobre, triste. No es una excusa. Vamos a aprender hechizos, ¿o no? No, con una hoja del diario. Pero bueno, este es todo un desagradable. Me cae malo. Me cae malo. De nada. Acaba de romper el acto de nacimiento de Freya. ¿Cómo que de nada? ¿De ahora a dónde voy? Sí, está haciendo un QuickTime Event. Están haciendo los otros Balbures. No puedo dejar que mi papá muera también. Tiene que haber algo. ¿Qué pueda hacer? Un Cuervo de Odín. Está bien, amigo. Creo que está aquí por mí. Estaré bien. Eso creo. Está bien. Estoy listo. Qué malo. Péscalo y lo tiráis a la fogata. No, me caí con Odín. No. Ahora aparece Itachi. La profecía se cumple Dice amateurazo claro Y ahí muere Kratos con el fuego Oh el medio TP Tremendo TP Oh my god Pero que débil que es Se ahogó con agüita Entre me va a pasar tiempo más lo odio Debí aprender a nadar antes de que Midgard se congelara Estoy aquí Odin A ver Esto es Asgard Llanura de ida Tienen cara de feos ¿Por qué? Ay, ay, ay Porque nos abandonó Atreus es el macaco Porque nos abandonó Y se fue Nos dejó abandonados Ya Pero hay un problema Ustedes se tienen que ir Por si dije que iba a ser una hora veinte nomás Aparte hoy día sacamos Bastante episodio Como les digo siempre Para no quemar el jueguito No vamos a jugar Un lolcito o algo Y volvemos mañana en la noche Matamos a estos bichos Y A ver Si es que no se alarga mucho Podemos ir a ver Odin Si vemos Odin Lo cortamos la cinemática Lo troll Para que ustedes se quede con todas las dudas Así será Así que nos apuramos Para que Para que se enojen Pudiste haberme guiado Alrededor de eso Ay, verdad No reíse ¿Cuál era? Mándame la de de nuevo A ver La de la tocamos Mándame la en Automatón Mándame la en Automatón Porque no la revisamos El Otowatón Tiene el poto Pelón Bien Guatón A ver Ya voy a abrir la ventana Hola Vine a ser tu Reprendido ¿Pero tú? Pero no significa Que yo Daré A tu servicio Nada parecido A una potesía Pérez ¡Auca! Estoy a apagar el aire Tío, frío Me he hecho Fuleado Me haría horrible ¿Por qué me reflejas Tu aire acondicionado? Horrible ¿Por qué me reflejas tu aire acondicionado? Ojalá es que Ojalá es que te vayas Para ¿Cómo va a ser esto? Para el polo Al polo sur Te vayas Para el polo sur Ya viene Bien congelado Y te muere En el polo sur ¿Tanto voy a decir Que tenís calor? No Ahora te voy a morir De estudio Bien Pensé que le hacía Menos daño Con los normales Pero no se puede pegar Está escalando Eso nunca apareció En la historia De Mimir sobre Hilda Si el hijo del cantero Le construyó una falla Solo se lo dijo a Freya Y no se me ocurrió preguntarle Y espera ¿Por qué estaba Freya en la casa? ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? Concéntrate, Loki ¿Cómo? Acá va a venir tu papá A buscarte Acá se va a armar El desmadre Madre Oh yes Oh yes Oh yes Me encanta Me encanta No me interesa Que te van a ir a buscar Te van a agarrarte Los mechas Te van a agarrarte Las mechas Y te van a saber Te cargarte No me interesa No me interesa Te van a matar Oh no No Si Esto tiene que destruir Los platos Ah Te van a ir a buscar De las mechas Cabro hueón Ya Plata 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 Hola panzones ¿Cómo están gordinflones? Ya estoy comiendo Así que soy más panzón Que ustedes Están ricos Los mochi Ya quedamos en esta parte De acá Déjenme ver Una cosita Ya Ya La quedamos acá entonces Oye Intento no jugarlo mucho Para no quemar el juego Porque si quemamos el juego Nos va Nos va a ir mal De hecho Me jugué Uncharted Me jugué El DLC de Uncharted Concha Es uno ahí Vamos rapidito Eso Me jugué el DLC de Uncharted Completo Antes de volver A tocar el God of War Ustedes lo van a ver Obviamente desfasado Ya que quiero meter un video Entre medio de Capítulo de God of War Uncharted Y toda la guay Funcionó? No funcionó Quedé panzón Ah si funcionó bien Pero para no Saturar mucho el juego Pero que éramos acá Visitando a Odin La guía de arco Bien Pensé que para que Iba a venir Kratos Y por eso estaba ese Que Lo podía mostrar con las espadas Pero Pensé Medité Y me acordé Justo cuando entramos Ah son los que nos guían Perfecto Alto Eso suena como Personas Que tan picoros Moshis Hay civilización ¿Quieres ayuda? Te ves un poco perdido ¿Quieres ayuda? ¿Quién va a ser mi amigo? Solo me estoy orientando Bueno Por aquí no hay nada Más que un enorme muro ¿No hay una puerta Para usar? No No a menos que seas un dios Eysir Pero supongo que lo sabría Si fueras un Eysir Bueno No Soy de Midgard ¿Qué? Increíble Yo también Soy Skilder Loki Espera Todos Son De Midgard Sí El Padre de todo Nos salvó de la desolación Nos dio un lugar para vivir Pero No vamos allí No puedes entrar en la ciudad A menos que sepas magia Tú No sabes magia ¿Verdad? Un poquito Sí ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? No Bueno me parece Compran más sabores Pasar por encima ¿Eso? ¿Sin equipamiento? Sí No ¿No tienes miedo de morir? Bueno Sí Quiero decir Mira eso Gigante Qué pesado Ni siquiera eres su aprendiz Ni siquiera Eres su aprendiz No Oye amor ¿Verdad que tú me debes un Un cayampín? Hay que comprar un cayampín ¿Quién es tu guía? ¿Quién es? El cuervo de Odín Ya sabes De Hugin y Munin ¿Qué pasa panzón? Aunque No estoy seguro De que sepan mucho Suprescalar Hay que buscar Donde hacen Los cayampines Verdad Se me ha olvidado Hay que sacar Por lo menos El Como el modelado 3D No Yo también Sí Pues hay que mandar A hacer una impresora Trasteo Una impresora De 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 racina No Vamos a mandar A hacer otro lado Más serio Aquí hay que mandar A hacerlo Que quede prolijo Yo creo De una ¿Cómo se llama? Que se deja Alguna medita Después hay que pintarlo Si va a ser un show Pero va a ser bueno Zips 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 Oye Nos vamos a demorar Un poquito Ya hemos avanzado Bastante Ahora falta Que Kratos Vaya Le pongo Un hachazo Al lado Así Voy La va a ser Chico Chicuelo Ya vale Y voy al que sea De Un lugar de acá De sereno De calama Ok Verdad que esta loca Es la que hace aparecer Bien Le pegamos bastante Este no me acuerdo Que lo que le pasaba O era la otra La que había que pegarle Una de estas No recuerdo No recuerdo mucho Por eso me gusta No quemar los juegos Que después como Oh Que hacía esta cosa No recuerdo nada Boom Boom Oh no me pegues Oh no Vamos a morir En serio No creo Bueno Ocupémosla No creo que lo ocupemos después Ya fue No perdimos nada Perdimos un poquito Pero se recupera En pelea Se recupera En batalla Vamos 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 Pansón Y para que quiere la cadena Si no va En serio Si bugeo de nuevo Me cae horroroso Este juego Último Ah bien Bien Ya me voy a empezar A quejar Ya me voy a empezar A llorar Me pregunto Por qué no escucho Tus pensamientos Odín Si podía Tú estabas En nuestra cabaña ¿Verdad? Tú y tu Hermano Supongo Lo tomaré Como un sí Oye Ya Si Hemos avanzado Más de la mitad Quiero Quiero llegar Al punto Hoy día A lo mejor Grabamos más de 3 episodios Pero quiero llegar Al punto Hoy día De cuando se encuentre Con papá De nuevo Cuando se encuentre Con Kratos Va a ser bueno No quisieras Solo dejarme Pasar No Como tú quieras Kratos Oh De tantas Ok No me gustaron Me gustaron Más la otra Listo Panza Va a tener Play también Regálate una Fanzón Yo ya me voy A ir Ya quedé Ya así que Vamos a tener que Si Bajar Que te hace Cuando salga Ya falta Nada A ver Ahora con este Ahora Tienen que juntar Para el GTA 6 Eso es lo otro Oye Pero muérese Hijo Muérase Muérase No me voy a ir de acá Porque después tengo que avanzar De nuevo Para conseguir esto Así que no Pum Ah ya Si Voy a tener que ir igual Porque debe estar Una de las apariciones Grandes Que lo estoy invocando Bien Algo había visto Algo Me acordaba Igual era experiencia Gratis pero Hay que avanzar ¿Cuándo te van a comprar Niño? Ah Pero Oh verdad Bueno Pensé que tenía que comprar Plus No sé cómo será Ahí en No sé cómo será Ahí pero lo más probable Que sea con plus Para jugar No tiene que pagar Suscripción Perdón Así que andorrando No Hay que tocar Desembolsar Ya da igual Bien Me parece perfecto Ya me comí Tres mochis Que me trajo La baby Pero Hay uno nigiri Que me está mirando No será mucho Pansón No será mucho Pansón Ya Y quiero ver Qué le dice a Odín También porque Juan Le dijo algo Le dijo otra cosa Muy probablemente Le haya dicho otra cosa De la que le contó A Kratos Y de la que seamos nosotros Si nosotros Seamos más por Kratos Que por historia Me como los nigiri No más Ya Llego a Odín Y voy a buscarme Los nigiri Ok Aunque hay que hacerlo En ambos lados Y acá tampoco No Y aquí a ambos lados Pelón Por acá No Tampoco ¿Qué salsa hay? Salsa agridulce O es salsa De soya Oh este puzzle Cómo me va a costar Se me fundió el cerebro Donde no he jugado tanto Mi cerebro se ha fundido Viejo Ya acá tenemos que avanzar Bien Ah ya Listo Bueno 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 Ah este Rieki Nice Otro enano Habéis sacado Buenos clips Últimamente Hay que subir Yo creo que cuando termine Este stream Vamos a subir Los clips A tiktoks Ah Hicimos Terrible speedrun Bien Ay me gusta Como revientan Como se caen Revienta Pum Revienta Pum Yay Oye Tú puedes volar Yo hago lo que puedo ¿Y qué dice? Después te agarras A gusto En el Roblox ¿Cómo? Ah ya Pues ahora aguante Ya Ya después nos agarramos Aguante Es ahora aguante Hay que saber Los guantes Papá Que nos agarramos A combo En el Roblox Por acá No es por acá No veo otro atajo Hay que subir Un poco más Bueno Quizás Mucho más Sí Pero he llegado Tan lejos Oh y tanto Me asultó mucho Oye Jugin ¿Qué tal si te cuento Jugin? Un juego pequeño Había una vez Un gigante Llamado Loki Que pensó Que sería una buena idea Aceptar la invitación De Odín Para ir a Asgard No la pezcan Sí, hueón Ya está cansado Vaya Oye Si me caí mal Atreus Me caí mejor Cuando estaba chiquito Porque creció Se le entumecieron Los dedos Se le dificultó Respirar Pero Loki Siguió escalando Un Fiel A la vez Me gustaba Cuando decía Otro enano Ese clip también es bueno El clip del enano Hermoso También puede bajar Pero va a ser Doloroso Ya está Escalando raro Se va a caer Se va a caer Ya está escalando raro Ya está escalando raro Ya Bueno Ojalá que sea luego Para poder jugar Con Con el Kratos Puedo hacerlo Puedo hacerlo Casi llego Oye Escala B12 Oye Escala B12 Oye Escala B12 Oye Oye Los ojos Que bacanos Oye Oye Entonces ¿Qué parte Del enorme muro Te hizo pensar Los visitantes Son bienvenidos De hecho Odin me envió A buscar Odin te busca Genial Me gustan Son dientes Son de oro O están muy amarillos Entonces ¿Por qué estás Allí afuera Y no aquí Dentro ¿Por qué no le preguntamos Juntos? Te deben dar fuerza Algo Los ojos Como cambian Son hermosos Me encantan No voy a dejar caer Ni siquiera Ni siquiera lo sabes ¿Verdad? ¿Crees que podrías Levantarme O No No lo creo Quizás te dejaré caer No No, 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 no Sí, te dejaré caer Adiós Espera, espera, espera Piensa en cómo reaccionará El padre de todo Cuando descubra Que mataste a su invitado Loki de los Jotnar Los Jotnar Los enemigos de mi pueblo No soy Tu enemigo Oh my goodness Vamos a ser amigos de él Un poco más la bienvenida Pero vamos a ser amigos de él Yo lo sé Se parece a Trev Y Trev Necesita un amigo O va a ser el de abajo O va a ser el de acá Es el Jalajorn ¿Eres Heimdan? Obviamente Siéntate libre De admirar el esplendor de Asgard Esto no es algo Que los forasteros vean Sobre todo los Gigantes Oh Es como un pueblo Ya terminaste El pilar De la civilización En los nueve reinos No es lo tuyo Ya río Oh No Es increíble Solo haz tus preguntas De una vez ¿Cómo sabías que tenía preguntas? Es mi trabajo Siguiente pregunta ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo De los problemas ¿Y piensas que soy un problema? Sí Acabas de conocerme Y ya puedo ver que estás ansioso Por probarte a ti mismo Demasiado ansioso Puede que debido a una figura paterna Con expectativas inalcanzables Bien adivinado Puedo también adivinar que eres A ver Bastante Mucho No 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 Y mentir A quien necesites Para obtener Lo que quieres Sé que eres joven Tu voz seguro Se te cayó Al escalar el muro Pero ¿Qué alma Tan retorcida Tienes? Eres el caos En un pulcro Traje De arquero Veo que se mueve tu boca Y se incendian ciudades Nada bueno saldrá De tu presencia En Asia Qué bonito ese billo Uy Quiero ir a verlo Muévete Dicho todo eso Si estás aquí Para ayudar al padre De todo Y no tienes malas Intenciones Supongo Que seremos Aliados Ghoultopper ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Uy Qué lindo Coño Chuto Mira Qué bonito Ay Nos vamos a subir Bien Dioses de Aesir ¿Qué? ¿Crees que todos Los de Aesir Son dioses? Pero Skilder me dijo Que solo Bueno Si Skilder te lo dijo Claramente Quienquiera que sea Debe ser una autoridad En dioses de Aesir No El dios de Aesir Con el que hablas De verdad No sabes nada De nuestra cultura ¿Verdad? Sé muchas cosas Sé que un gigante Construyó el muro ¿Un gigante? Construyó el muro Que no deja pasar A los gigantes Grimthur Hijo de Tamur Conozco toda la historia De verdad De verdad No puedo esperar A que me deleites Con los relatos Revisionistas De la historia Oh Están los que pegan Los que pegan Con Bifrost ¿Ese es el palacio De Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el padre De todo Necesita presumir Como un cacique Mortal cualquiera? Supongo que no Ese Es el gran alojamiento El padre de todo Lo construyó Con sus propias Las luces Bien Disculpa Si te decepciono Qué pesado El verdadero poder Verás No es ostentoso Surge en el momento Adequado ¿Estás de acuerdo? Ok Intención traicionera No 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 Uy, tan bacana, hace rato no recordaba los movimientos que hacía, nada. Eso es algo que yo les recomiendo, si les gusta mucho un juego, jueguenlo unas 3 horitas al día, algo así, y después se olvidan 3, o se olvidan 4 días. Y bueno, la van a disfrutar, se van a deleitar con todo lo cual pues que hagan después. No hagan lo que yo hice con un charter, es que un charter estaba bueno, aparte de la historia pegadiza, pero ya empecé la historia con 6 horas, entonces ya continué con 6 horas, después con 3, porque el otro tercero era más cortito. Bueno, eso fue aburrido, adivina quién sigue. ¿Seguro no vas a esperar al padre de todo? Es gracioso, estoy seguro de eso, sí, me siento muy seguro. Vamos a pelear con Heimdall. Oh no, flechas, qué miedo. ¿Qué? ¿Cómo hace eso? Oh no, ni siquiera eso funcionó. Estoy tan acabando ahora. No vas a impedirme que vea a Odín. Lo podrás ver. Desde tu tumba. ¿Qué? Eso ni siquiera tiene sentido. Ah, ese se sintió especial. Espero que no fuera tu último truco. Ok. ¡Oh, qué ágil movimiento! Me alegra ver que despertaste. En serio. ¿Eso es todo lo que tienes para mostrarme, Jotun? No, ni un poco cerca. Debo decirlo, Loki. Me vio. No me impresiona... Para nada. Quizá no deberías levantarte. Víjate, tiene los dientes de oro. ¡Oh, Thor! ¡Tiene el agua abierto todavía! ¡Voy a ser invitado del padre de todo! Pensé que había olido algo. Si das un paso más, no te gustará cómo termina esto. De verdad. ¿Y cómo piensas detenerme? ¡No! 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 niño es falso padre de todo este jovencito que es mi invitado está cubierto de lodo quieres explicarte quiere traicionarlo es cierto lo que eres un embustero no lo estoy bromeando por supuesto que quiere traicionarme heim dal para qué más vendría no le di ningún motivo para confiar todavía pero tiene muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas sí para empezar por ahí puedes irte thor tiene la guata abierta por el hachazo de kratos aún siendo que lo dice se pueden curar no será por el veneno que le dio la serpiente puede ser y yo jormungandr el puedes relajarte pretendías matarme a primera vista que eso no es suficiente pt de aquí lo es lo sé muy perceptivo pero a veces se le olvida pensar sabes oye tengo que irme no nos te viamos bacano entonces como tomó tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación yo no creo que debamos hablar de mi padre así de bien no puedo culpar entre mi ex esposa y mi insatisfecho antiguo empleado no tiene una mirada muy imparcial pero tú tú eres curioso de mente abierta eso es importante atar las valquirias neblina sigue así imagina que no estoy aquí para ser honesto lo que tiene suerte de que mi oferta siga en pie después de que te fuiste y liberaste a ti bien ah verdad al menos mi mir nunca perdió su sentido del humor pero todo eso quedó atrás no me gusta vivir en el pasado oye 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 los quiero entrenados no decapitados del cuello para abajo si eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí del cuello para abajo por eso estoy aquí cierto creo que hay una nueva reina valquiria grandes soldados estos han cariado pero tienden a salir de valhalla un poco mareados hago lo que puedo por ellos los ayudo a recordar quienes eran en vida eso es importante no lo crees un sentido de identidad le da un significado a las costas oye los ojos weon oh 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 tiene el ojo de Heimdall bacano bacano no quiero de eso yo ah ya se quedó mirando mucho ah los libros bien esos son para él entiendo que te gusta mucho leer estos son solo algunos de mi colección personal ah gracias Jürgen espero que no sean hongos lo que huelo oye agradezco tu oferta pero realmente no estoy seguro de que esperas que haga ahora mismo solo estás de visita Loki un paso a la vez quieto Carl pero con todo respeto debes saber que vine a estudiar no a servir lo último que necesito es otro sirviente necesito a alguien con motivación y curiosidad alguien con iniciativa la tenemos está cocido al fuego pero por qué yo por caso de mitad gigante poca cosa también Thor Erlen trata de no dormirte por mi bueno pero mira no lo pienses demasiado tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado una gran oportunidad de aprendizaje para ambos que pasa con mi familia amigos necesito saber que nadie saldrá herido por qué lastimaría a alguien todo lo que he buscado desde el principio es una tregua si lo recuerdas mira ahora estás aquí deja de preocuparte todo estará bien casi llegamos a tu cuarto mi habitación no si toma lo que necesites sumea todo lo que quieras no eres mi prisionero y lo más importante no soy tu padre el padre de todo cómo que no viste ooooh y va a ser mi compañera Y hace la compañera de cuarto ¿Este es él? Aquí En nuestra casa ¡Qué bien! Mi diplomático ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien La situación es con los enanos Ya sabes quién regresó Siempre hay algo Deja esos libros Tenemos que hacer otra parada Guau, guau Dijo el perro Ya, ya conocimos al padre de todos Así que voy a ir a buscar un onigree después Bueno Bien Estoy aquí ¿Dónde está? Justo allí El padre de todos, señor Jefe Ha pasado mucho tiempo Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir trampas mortales volátiles Aprobé personalmente estos diseños Y quisiera añadir que no fue hace poco Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme ¿Y esa criatura? ¿Entra en las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata Y esa es por lejos tu característica más adorable Ahora escucha Estoy hablando yo Toda tu economía Quiero que sepas que confío en ti Confío en que puedes entregarme estas máquinas Como lo prometiste A tiempo Dentro del presupuesto Y por supuesto A salvo Los enanos nunca me defraudaron Y no van a empezar ahora ¿Verdad? Bien Ay, le vino a retar No hay, después se va Bueno, vámonos Bien, hijo Te dejaré que recuperes el aliento Cuando estés listo para ponerte a trabajar Y empezar a conseguir respuestas Búscame en mi estudio por el pasillo Ok Tengo que ir a buscar los libros Lo dejé afuera ¿O me lo entraron? No, eso no creo que sea Los libros que dejamos afuera Bueno Después vamos a buscar los libros Revisar el armario Antes de revisar el armario Ah no, porque podemos encontrar más cosas Después nos damos habilidad y todo Ya Tenemos uniforme a Ezir Armadora fabricada por los herreros De Asgard Y a medida para Loki Bien Supongo que podría probarme esto Al menos tiene menos barro encima Si Este es la habilidad de arco Y la invocación es rúnica Tiene un poco Ok Tiempo de carga reducido Ok Está bueno Y sería, ¿no? Mejorar equipo puedo hacer Muy bien equipado ¿Qué necesita reparación? El arco a Ezir El daño de estado notable Aumentado por fecha rúnica Las habilidades de arco Y la invocación rúnica Tienen un tiempo de recarga reducido Ya Me sirve Vamos a ir con el de Ezir No sé si mejorarlo A lo mejor vamos a tener marco después Pero vamos a ir probándolo Vamos a ir intercalándolo Ya que tenemos bastantes cositas Piedad de resurrección Ok Bien Armadura Recarga rúnica Recarga rúnica Este Listo Vamos ¡Ay! ¡Una enana! Concha tu madre Debo decir que entiendo la ironía Esta era su habitación, ¿sabes? ¿Su habitación? De mi hermano ¿Tu hermano? ¿Moddy? Ah ¿Tu hermano? ¿De verdad? Yo No Tenía idea Ajá Y ahora es tuya Disfrútala True Thor's daughter ¿Cómo? True 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 Okay Acompáñame Ah No Olvides tu espada Ah 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 Alguien Arreglará eso Ok ¿Qué hubo hecho pico? Bien ¿Y bien? Ah ¿Qué tipo de espada es esa? Es nueva Única Mi padre me la dio para el entrenamiento Valkyria ¿Entrenamiento Valkyria? ¿Tienes tiempo para hablar de eso? Me dirigí al gran salón Pero si debes ir a trabajar El estudio del abuelo está justo bajando las escaleras Sí Voy donde el padre de todos Creo que es por lo que venimos Ven a saludar cuando vuelvas Hola Ja 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 Ahí está Nos vemos después Chao Si Entiendo Si Si Me ves asintiendo y diciendo que si ¿verdad? Yo Yo Ahora le hago un cuervo y con mi tachin Si Si bueno ¿Ves? No me dejas hablar No Kyugin No quiero que me limpien los oídos Quiero que dejes De cacarear Y Aceptes la respuesta Que sabes Que voy a darte Solo estaba Mirando esto ¿Esa cosa vieja? Se mueve Lo he visto desde Ah Quien sabe Oh ¿Será para mí? ¿Tiene nombre? Ingrid Ingrid Qué feo el nombre ¿Verdad? Seguro porque no Tómala Si tanto te gusta ¿En serio? Considéralo un beneficio del trabajo Gracias De verdad ¿Y dicen que yo soy el malo? Vamos Caminemos Vamos Vamos Ingrid Oh Está bonita Está bonita Está bonita Todos me malinterpretan ¿Crees que la guerra me motiva? ¿O el poder? ¿La riqueza? Nah Nunca lo hizo ¿Sabes que me motiva? Lo que realmente quiero Respuestas Igual que tú Verás Para los mortales es fácil Cuando se enfrentan a las grandes preguntas de la vida Pueden recurrir a nosotros Para obtener un significado Consuelo divino Ambos sabemos que eso es una farsa Pero cuando nosotros tenemos preguntas ¿Por qué estamos aquí? ¿Para darle significado a los mortales Mientras nosotros vivimos sin él? No Somos más que eso Y encontré algo que lo prueba ¿Qué es eso? ¿Por qué flota la piedra? What the fuck ¿Lo sientes, no? Se siente como Los de Adhem ¿Verdad? Toda la verdad Todas las respuestas Sabríamos para qué estamos aquí Aprender a cambiar el destino Detener El Ragnarok Para siempre Quizás salvar a quienes amamos ¿Cómo? Era un joven dios Cuando lo encontré Me pasé una eternidad Estudiándolo Siguiendo cada pista Sin resultados Investigando Hasta que finalmente Descubrí este ¿Qué es eso? ¿Ves eso? Comparte la misma energía mística Abrió una grieta ¿Podemos mirar dentro? No te lo recomendaría Por eso tiene el parche ¿Para qué es la máscara rota? ¿Reconoces las escrituras? A ver No son de los nueve reinos Ardiente Obsidian y Spita Desde La tierra ardiente Y los destellos de obsidiana Y un campo de batallas Que nunca se libraron ¿Estás seguro? Si eso es una pista Sé lo que significa ¿Y qué significa? Que se puede mirar con la máscara Si tienes un amigo Y lo descubrirás No tienes que matar a nadie No tienes que traicionar a tu padre Ni a ti mismo Vamos Sé que sentiste lo mismo que yo Las respuestas están ahí Tomémoslas Solo mira Tradujiste el idioma como si nada Siente que es bueno en algo ¿Qué sigue? Thor Baja ya Padre de todo Con chesumir Me dio miedo Lo que sigue es seguir esa pista Toma esto Y llévate a este musculoso Para ver a dónde te lleva Musculoso No te prometo nada Tonterías Feliz casería Tú Sé paciente con él ¿Lo oíste? Me está gustando Y no poco Enseguida a ser mucho más fome Enseguida a tener No sé Me gustó bastante Hasta ahora El resto de la máscara está aquí Es donde nos dejó el padre de todo ¿Qué te parece? Solo toma eso y ya está Oh yeah Ya Así que ¿A dónde vamos? ¿Cómo mierda voy a saberlo? El padre de todo cree que sabes lo que estás haciendo Así que hazlo La máscara está en sintonía con el objetivo de Atrevo Simitir a luz cuando haya dirección correcta Qué raro Bueno Parece que hay que pasar por esta roca Con esos brazos Veamos que pueden hacerlo Y ese brillante escándalo No Ay, es como nuestro ayudante Vas lento, ¿no? ¿Podrías ayudar? Pum 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 Ah Pum Se queda quieto nomás Tor Bueno ¿A dónde debemos ir ahora? A ver Para arriba Allí arriba Al parecer Hay una saliente al alcance Si tan solo Muy lento Ok Muy lento ahí ¡Oye! No puedes Agarrar así a la gente Bien ¿Qué otra cosa ibas? ¿A arroflarte? Al diez, joder ¡Duratra! Ay, como pega Thor No se fuerza nada Pero pega Pega hermoso Pega contundente Pega Muchacho Hay cosas allí arriba Que nos arrojan fuego Usa tu arco de una vez ¡Auca! Pum 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 Ah Y ahí a la derecha Está lo de la espada Perfecto ¿Sabes? Recibí mi pago De sangre De tu padre Por lo que le pasó A mis hijos Pero no te lo he cobrado A ti Todavía ¿De qué hablas? Más tarde No quiero hacer Esperar al padre Si no te da nada a pegar Por acá no creo No, pero tenemos esto Oh vaya ¿Eso es una especie de ¿Yunque? Hay que ir por acá Thor rompe eso Debemos pasar por esas rocas Oye, ¿puedes? Sí, eso Solo imagina Lo que les hacen los huesos ¿Quieres hablar de pago Con sangre? ¿Qué tal los gigantes Que tú mataste? Eran mis familiares Tamor, Grugnir Ellos también eran tu gente Los gigantes Fueron una plaga En los nueve reinos Y me regodé En cada una De sus muertes Solo Cambiemos de tema ¿Sabes? La última vez Que padre Y yo estuvimos aquí Y superamos las pruebas De Sordor ¿Tú podrías... Bien Vamos, postor Ah bueno Vamos a tener que ir solo No sé que me iba a ayudar A salir de ahí Qué bonito ese bicho Como un ratón de fuego Está lindo Escucha Mody tenía algunos problemas Pero era mi hijo Y la única razón Por la que no te hago papilla Es por ese pedazo De madera Roto Mira Está claro Que ninguno de nosotros Puede hacer esta misión solo Y quiero impresionar Al padre de todo Tanto como tú No tengo que agradarte Pero Tendremos que confiar El uno En el otro Solo Un poco Bien Ay no No soy bien Bienvenido Aca No soy muy bien Bienvenido Me acabo de dar cuenta Heimdall Thor La enana Hermana de La enana hermana Buena forma Buena forma en general Pero en mi opinión Le falso Cresividad Puedes apresurarte Si quieres Esto es Porque confío en ti Y esos bichos Ah esos es lo que yo me gusta Bum 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 Me parece bien Me parece bien La espada No sé Pensé que le íbamos a ocupar Nosotros Pero Si funciona como Amistad Como amiga Igual sirve Estoy haciendo cositas No voy a ver amigo Oye muchachos ¿A dónde apunta Por algún motivo No creo que la máscara dijera Que viniéramos aquí ¿Hacia dónde apunta la máscara? La máscara Está tirando hacia acá Tenemos que buscar Cómo bajar Claro No jugaba contigo Por cierto Las pruebas son divertidas ¿Nunca te diviertes? Eres tan diferente A tu hija Ella parecía Oye Ven a ver esto ¿Por qué? Es el santuario De Sorter No te moriste allí ¿Verdad? Oh Los santuarios No se los habíamos visto No Pero estaba pensando Bien Ese es tu problema Cómo nos tratan Weón Las pruebas están justo pasando Este cantilado Puede que tú y Cruz Puedan hacerlo juntos Primero nos ocuparemos de ellos Vamos ¡Vamos, Thor! ¡No, inténtalo! ¿Qué tienes que perder? ¡Tiempo! Sí, eso es ¡Inténtenlo! ¿Ya te cansaste? ¡En lo absoluto! Ok Oh Este llevo en piedrazo Tori Me decía a mí Si me preocupa el ogro Buena sinvergüenza ¿Con cuál? No hay ni uno Oh Mira La pegó Ya, bueno Ahí son dos Buen, perusco Ok Vamos a pegarle un par de bombitos Ah, pero Juan Me pega una y muero Una y muero Una, una Una nomás Una nomás Una nomás Una nomás Y muero Una nomás Betty, Betty Ingrid No es Betty Ingrid Se llama Bebé Ingrid Si, eso es Inténtenlo ¿Ya te cansaste? En lo absoluto Me gusta como le da el ataque Es como que estuviera electrocutado ¿Ya tuviste suficiente? Guapa Pum Pum Ok, esto es vida Ay, ahí están los gigantes ¿Otro ogro? ¿Otro ogro? Bien Quizás un poco preocupado Necesito algo de ayuda Ya que hay poco tiempo Te seguiré la corriente Pum 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 Hop Hop Este es de nivel 4 Así que vamos a tirarle a este primero Después le vamos a otro Oh, le falla todo Ok, les gustó la transformación Bien, quédate aquí Sí, señor Eso debería mantenerlo ocupado por un tiempo, espero ¡Vamos! ¡Den un reto! Oh, y habla con nosotros la espada Es decir, sé que no puedo confiar en ellos Solo necesito que confíen en mí Pero eso solo ocurrirá si creen que yo confío en ellos Sigue peleando, según Ah, pero este buen Puta, puede que la recague Porque ya, si veo el santuario Bien por él, puedo ver el santuario A ver cosas que no ha visto y cosas así Pero el problema de ver el santuario Es que si abre el lugar de los El lugar de los gigantes Y que abre ese lugar Es muy probable que Thor o alguien lo esté espiando Entonces iban a saber el santuario secreto y la weá Entonces es posible que Oh, nos den un Un susto Nos den un buen susto Ya, que pasará con el santuario Que habrá atrás de ello Nos vemos en el siguiente episodio No sé nada yo Así son las reglas Una horita por capítulo Así que Espérenlo Que se van a ir Buenísimo Escuchemos a Thor mientras peleo un poquito más Ya Eso Que estén bien Se me cuidan Y yo voy a estar trayéndole nuevos jueguitos Para que vean En YouTube De sus bebitos bonitos Chau chau Adiós